Hola amigos, yo soy Luisa, bienvenidos a mi canal y les enseñare como hacer un puff o una silla colgante para sus barbies. Necesitaremos un circulo de fomi que sea a tamaño del pulso, un pulso que sea grueso, una tira de cinto de fomi y una tela. Para comenzar agarrarán la tela, agarrarán la tela y le echarán silicona en esta parte. Y luego meterán toda la tela dentro del pulso, de esta manera. Así como si estuvieran metiendo algo, así de esta manera. Luego lo tendrán ahí para que no se suelte. Bueno, luego le echarán silicona en el círculo. Bueno, y cuando le echarán silicona, lo pegarán. De esta manera. Bueno, esperadán que se seque. Así. Tiene que quedar así. Si ustedes quieren, lo dejan así o lo voltean y meten la tela así, pero yo lo voy a dejar así. Bueno. Entonces, después que hagan esto, va a quedar así como una silla. Se lo pueden colocar en la casita de su tira. Bueno, si ustedes quieren, pueden colocarle esta tira aquí, para que la puedan lindar en su casa. Bueno, yo le voy a colocar eso. Y lo pegarán y esperarán que se seque. Mira, por favor, que sienta. Por favor, que sienta. Me la da la mía, me la da. Me la da la mía con tu mamá, ¿verdad? Bueno, entonces, me voy a decir esto para que ustedes, como que la guílen, ¿ya? La guílen en una casa y la muñeca se puede asuntar. Y queda un guílito, como si fuera un puf. Bueno, así queda mi manualidad. Ojalá les haya gustado. Tienen la manita arriba. Y comenten, por favor, si tienen alguna sugerencia, me la dejan en comentarios. Si quieren, en una cama o lo que ustedes quieran, me la dejan en los comentarios. Adiós.